Vámonos señores, vamos a compasar al padrino, a los señores de casa, pero más que nada al padrino, al famosísimo chino, hoy para que se ponga a votar sabroso en este bonito programa. Ahí vamos, ahí vamos, un cordial saludo a mi gran amigo, a mi gran amigo Uriel Aguilar, la organización de los royantes, mis adijados. La parte número uno, la parte número uno de la zona norte, que son lideros de Villa Victoria TV. Oye padrino, sí señor, los señores de casa, vamos a compasar al número 6. Bailamos. Señoras y señores, vamos agarrando a su pareja, jóvenes, vamos a sacar a las niñas a bailar, porque hay un chingo de niñas que quiere bailar con los huevos como ustedes. Vamos a bailar, su número se llama. Venga, venga. Venga, venga. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dale, dale, dale. Venga, venga. ¿Cómo dice? Dice, dice, dice. Ya llegaron los chavacos, hoy la organización de los señores, niños estar. Oye en este bonito programa. Y el saludo para la familia Sancho. Ahí está el saludo para la familia Sancho. Familia Sancho. Sintoniza a Asasolideros Villa Victoria TV. ¡Venga, venga! Miope, 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 novia de un sacudo, loco, 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 loco. Venga la música. Venga el sabor. Y saludos a la familia León y García. Ahí están saliendo. La familia Sancho. Ya de Mantea Sancho. Para el padrino. Saludos a la familia Sancho. Otra, la madrina de sonido. Con la famosísima, la hermosísima Mercedes. Saludos. Todo mamacita. ¡Anda! ¡Anda! Usted pa' que se va para la página de la afición. La página número uno, la página número uno de la zona norte. Sorrideros. ¡Milla Victoria TV! La organización y la familia N.S.A. Niños sin amor. Hoy la gente de la ciudad. Buenas noches. Venga. Y esta es la abeja, miope, 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 miope. No me hagas un sacudo, loco, 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 loco. ¡Bravo! ¡No me hagas un sacudo! Ahí está apareciendo la organización de la gente Hoy la gente de San Nicolás de Guadalupe, familia Aguilar Les mandamos un saludo Venga Niños en descanso, la organización más cotizada Para el grande niño, ese perro, toda la banda presente Ya nos acompaña Para el promosísimo bocho Oye la pieza Venga Para mi niño Oye el promosísimo bocho Y para mis niñones Oye para mi chamar con César Hoy la gente de San Nicolás de Guadalupe Hasta ahí nada más Señoras, 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 señoras Buen día